Bienvenidos a todos al lanzamiento de la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud ENDIZ, específicamente la tercera etapa o el tercer corte. En el marco del mes de la primera infancia, el MIDEZ, a través de Uruguay Crece Contigo, el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Salud Pública, lanzan la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud. Esta encuesta analizará la situación de los niños y niñas entre 0 y 4 años de edad en Uruguay. La encuesta será, esto es muy importante, representativa de todo el país. Estudia varios aspectos de la infancia, como son el desarrollo, la nutrición, la alimentación, el derecho a la salud, los cuidados, el entorno socioeconómico y familiar, la demografía, el acceso a la educación y también, y esto es bien interesante, hará preguntas específicas relacionadas sobre la pandemia de COVID-19. Esta encuesta comenzará aproximadamente el 15 de mayo y cuenta con más de 40 encuestadores capacitados. Se realizarán las entrevistas a más de 3.000 niños y niñas de hasta 4 años en localidades mayores, en primera instancia, mayores a 5.000 habitantes en todo el país. Esta etapa de la encuesta, que se ha dado en cortes, como lo van a explicar seguramente ahora en breves minutos, es especial porque generará datos de información específica sobre un grupo de niños y niñas que nacieron cursando o que crecieron los primeros años de su vida bajo el estado de la pandemia de COVID-19. Se pretende conocer cómo las modificaciones de los hábitos de vida durante este período pueden haber influido en el desarrollo de esos niños en Uruguay. Por otra parte, en el segundo trimestre se ampliará la encuesta a localidades de menos de 5.000 habitantes. Uruguay hoy no cuenta con una información actualizada sobre las condiciones de la infancia en el medio rural y esta herramienta permitirá darnos la información respecto a la infancia, a la primera infancia en medio rural. Los datos obtenidos de esta encuesta podrán dirigir las políticas públicas hacia el crecimiento y el desarrollo de los niños en todo el país. Muchas gracias. Saludar a la subsecretaria del Mides, a la directora de Desarrollo Social, a todo el equipo de Uruguay Crece Contigo, que siempre hemos manifestado el orgullo que tenemos por contar de un equipo que siempre entendemos que está muy calificado, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista profesional, que es fundamental cuando nos reunimos a tocar estos temas con la sensibilidad que tiene la primera infancia. En este caso estamos presentando un instrumento que nos gusta destacar varias cosas. Lo primero del tiempo que viene el instrumento, que es el año 2013. Como bien detallaba tanto Carina como Diego, se hizo un índice en el año 2013, otra en el año 2018 y ahora estamos por la tercera edición. Y eso primero es un factor país, que pueden pasar diferentes administraciones en el intermedio, pero lo que está bien no se toca, lo que está bien se sigue utilizando. ¿Por qué? Porque el objetivo justamente es fortalecer en este caso lo que es la información de niños de 0 a 4 años. Así que eso habla de políticas nacionales que trascienden los periodos de gobierno, que trascienden las administraciones y que lejos de amputarse la posibilidad de utilizar este instrumento, lo que se hace es intentar mejorarlo. Lo segundo que tiene que ver con la importancia de este instrumento es la información. Es el instrumento propiamente dicho. Es lo que nos permite generar políticas nacionales en base a la evidencia y también analizar las políticas nacionales que se están implementando. La información no solamente es para proyectar lo que se viene, la información también es para hacer un relevamiento de lo que se viene haciendo. Por eso los instrumentos son tan necesarios y por eso la importancia de los trabajos de los equipos, hemos hablado del equipo del Ministerio de Salud Pública, del equipo del Ministerio de Desarrollo Social, pero yo quiero destacar el equipo del INE que se viene llevando adelante, porque esa información nos permite la mejora en las tomas de decisiones y esa información nos permite hacer un revisionismo permanente de lo que se viene haciendo también. Siempre insistimos en el interior del MIEZ, no nos enamoremos de las acciones, enamoremos no de las causas. La causa es lo más importante, el objetivo final es lo más importante, los destinatarios son los más importantes. Y a veces podemos cometer el error involuntario de estar tan convencidos de las acciones que nos terminamos abrazando las acciones. Y entendemos que esas acciones son intocables. Y entendemos que esas acciones hay que mantenerlas, y hay que ver si hay que mantenerlas. Y miren que no estamos hablando de las administraciones pasadas, estamos hablando de las nuestras. Porque se han tomado medidas en base a evidencias que, entre otras cosas, se dependen de la ENDI. Cuando se analiza la ENDI de 2018, se cruzan los datos con el 2013, y ahora vamos a tener los datos de 2023, es que una cantidad de medidas que venimos, me habían dicho y yo estoy incumpliendo, de hablar cerca del micrófono. Pero se dan una cantidad de medidas que nosotros queremos ver con el tiempo qué tan eficientes son en las tres áreas que se detallaban, que vaya, si tendrá importancia, el desarrollo, la salud, el estado nutricional de niños de 0 a 4 años. Y hay una cantidad de medidas que se vienen llevando adelante, algunas que se mantuvieron, porque estaban bien, y por eso hay que mantenerlas, y otras que se fueron implementando. Y queremos ver qué impacto tiene en el resultado de este instrumento. Medidas que hemos presentado en algunos casos en el marco del lanzamiento del mes de la primera infancia, pero siempre es bueno repasarla, porque ahí vemos un marco cuantitativo de destinatarios, que ahora tenemos que ver el marco cualitativo del desarrollo, que se da a través de diferentes medidas. Cuando hablamos del bono crianza, que es una prestación destinada a niños de 0 a 4 años y mujeres embarazadas, embarazadas en hogares de situación de vulnerabilidad, enfocadas justamente en la alimentación, en higiene personal, y en la limpieza del hogar, en donde son 30.034 beneficiarios que se tienen a nivel país, pero queremos ver qué resultado y qué impacto directo se tiene. Cuando se da el refuerzo de asignaciones familiares de plan de equidad en niños de 0 a 6 años, una franja mayor, pero que también repercute directamente en niños de 0 a 4 años donde está focalizada la ENDIS, queremos también el impacto. Acá estamos hablando de 146.000 niños a nivel país. Cuando hacemos referencia al bono social Mides-Ute, que tiene que ver con la accesibilidad a los servicios y también con el concepto de inclusión, queremos ver qué impacto se tiene aparte del cuantitativo, que estamos hablando de 32.354 niños de 0 a 4 años, queremos saber cómo repercuten ese tipo de medidas. Y por otro lado, cómo repercuten otras medidas que no tienen una característica vinculada a lo socioeconómico directamente, pero que siguen algo tan importante como es el acompañamiento, que es algo adicional, pero que en realidad es lo que le da mucho más sentido, que no solamente se tratan de prestaciones económicas, sino que van mucho más allá, son prestaciones sociales, pero para ser tales es necesario el apoyo, la inclusión y la accesibilidad de los servicios como estar. Y el Ministerio está buscando mayor presencia en la línea de acción. Cuando se aumentó un 50% el personal trabajando en los hogares, se permite, entre otras cosas, haber accedido a 54 localidades del interior del país, adicionales a las que durante un tiempo se fueron trabajando, eso también es importante, si hay una repercusión y tener la fotografía, o mejor dicho, el análisis de la película que se va a determinar a través de este instrumento. Por otro lado, cuando se potencian 28 barrios de la zona este y la zona oeste de Montevideo, también queremos ver qué impacto y qué repercusión se tiene. Cuando se da un instrumento nuevo como es la teleasistencia, entonces se hicieron 10.786 intervenciones en el año 2022, tenemos que hacer una medición del impacto que se está dando. Lo mismo en todo lo que se viene desarrollando a través del Ministerio de Salud Pública y en otras dependencias del Estado, porque acá el concepto de desarrollo es mucho más allá que una cartera u otra cartera y de que hay ciertos equipos, tiene y amerita una coordinación permanente con otras instituciones que claramente se viene dando, pero nunca podemos decir que es suficiente y también tenemos que analizar si se viene dando en forma eficiente, porque la coordinación no solamente pasa por el grupo de contactos y de reuniones que se tengan a través de las autoridades, la coordinación tiene que tener resultados. Todo esto, todo este escenario, nosotros citamos algunas de las medidas nuevas que se vienen desarrollando desde el Ministerio de Desarrollo Social, todo eso tiene que ser evaluado, todo eso tiene que ser valorado. Y hablamos y destacamos que es una herramienta que está en el año 2013 y tan buena la consideramos que se han agregado algunos factores que entendemos que va a dar mayor representatividad a la muestra. Cuando se agrega zonas rurales, cuando se incluyen las zonas de menos de 5.000 habitantes, ahí va a ser mucho más representativa y de un alcance mucho mayor, es decir, que eso consolida lo que tiene que ver con una herramienta que, como decíamos, tiene 10 años y es muy, muy importante a nivel país. Por eso esas coordinaciones y la evaluación de ese instrumento también nos implica seguir trabajando en forma coordinada. Y el trabajo en forma coordinada en lo que tiene que ver con primera infancia, lo que nos va a permitir a los equipos, lo que van a permitir a las autoridades, pero principalmente lo que le va a permitir al país, es nada más ni nada menos que poder apastar a una mejor sociedad en el país que se viene. Muchas gracias. Gracias.